Ya se acerca el Salvador y salgamos peregrinos al encuentro del Señor. Hoy estos romeros estamos aquí junto con nuestros hermanos y venimos un año más postrados a tus plantas. Humildemente te presentamos nuestra peregrinación. Junto a ti postaremos nuestras gratitudes, nuestras peticiones, súplicas y anhelos. ¡Gracias! 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 del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la Padre Jesús Cristo y el Señor esté con todos vosotros. Pues sí, vamos de romería. El coro con maestría, con alegría y con poder nos lo ha mostrado en esta mañana. Así que gracias a todos por estar aquí. Gracias al coro que en tantos momentos tan especiales y tan íntimos ha acompañado a la Santísima Virgen de Gracia y que un año más, gracias a Dios, pues nos va a acompañar. Tengo un espectáculo muy grande delante de mi ojo que fue la Virgen recibiendo las claras del día que van bajando del castillo. Vamos a pedirle al Señor de manera especial en esta mañana pues por todos sus devotos, por todos sus peregrinos y también por los que nos tienen esa luz en el día que es la Santísima Virgen María, que ella, sobre todo ellos, despliegue su manto de gracia y de abundancia. Encomendamos a todos los difuntos de esta hermandad y al Señor le pedimos que nos acoge en su seno. Y antes de comenzar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento para la obra y mi visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rumbo a santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que he pecado mucho de la vida. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdone vuestro pecado que nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Rido de criados, Señor de criados, Señor de criados, término de criados, término de crено, grito de criados, término de criados, término de criados. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra y a los hombres que ama el Señor. Por prínровza gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia al Señor y al Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiene nuestra súplica, Tú que estás sentada a luchar del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Te pedimos, Señor, que Tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en la buena obra, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo que es Dios, y contigo vive y reina la novedad de la Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libre de la Sabiduría. Lectura del Libre de la Sabiduría. Supliqué y me fue dada la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de arena, y junto a ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y a la belleza, y la preferí a la misma luz, porque su resplandor no dieron caso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. Tienen sus manos riquezas incontables. Palabras de Dios. Palabras de Dios. Sacianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Sacianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Por la mañana sacianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que afligiste, por los años en que sufrimos las desdichas. Sacianos de tu misericordia, y estaremos alegres. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Vea más que a nosotros la bondad del Señor, y haga próspera la obra de nuestra mano. Y si, haga próspera la obra de nuestra mano. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más bajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, conyunturas y tuétanos. Juga los deseos e intenciones del corazón. Nada se te oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. 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 de los cielos y los padres de oro se proclaman en silencio se proclaman en silencio por ser la gloria de Dios y la gloria de los cielos el Señor esté con vosotros y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San María en aquel tiempo cuando salía Jesús al camino se le acercó uno corriendo se arrodilló ante él y le preguntó Maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿por qué me llamas bueno? no hay nadie bueno más que Dios ya sabe los mandamientos no matará no cometerá adulterio no robará no dará falso testimonio no esgafará honra a tu padre y a tu madre él replicó Maestro todo eso lo he cumplido desde mi juventud Jesús se quedó mirando a tu plomo y le dijo una cosa es de falta anda vende lo que tiene dáselo a los pobres así tendrá un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme a estas palabras le infunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos que difícil le será entrar en el reino de Dios a los que tienen riqueza los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras pero Jesús añade hijo que difícil es entrar en el reino de Dios más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una bruja que a un rico entrar en el reino de Dios ellos se espantaron y comentaban entonces ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y le dijo es imposible para el hombre no para Dios Dios lo puede todo Pedro se puso a decirle ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermano o hermana o mar o padre o hijo o tierra por mí y por el evangelio que no reciba ahora en este tiempo cien veces en mar casa y hermano y hermana y madre e hijo y tierra con persecución y en la edad futura vida eterna palabra de Dios no hay sentarse mientras programaba el evangelio y también desde que comenzó esta santa misa fue no puedo dejar de mirar la imagen por detrás que es la visión que yo tengo con esa manera tan especial de estar vestida con el pellizco antequerano en la espalda de la Virgen y esa guirnalda de flores de talco de obtencia de Antonio uno de su priote pues estuvo poniendo con tanto amor seguro que en cada rosa que puso iba una oración y una plegaria y son muchas las que hay hoy alrededor de esta imagen tan pequeña pero tan grande a la par para todos nosotros recordaba también cuando hace unos meses y se comenzó con ese proyecto tan maravilloso de recuperar y de dignificar aún más la hermita de la Santísima Virgen de Gracia con motivo de su cuarto centenario cuando vino don Antonio Rodríguez el delegado de Patrimonio de la Cisdia y de Sevilla como quedó brindado de esta imagen tan desconocida y a la par pues tan llena de valor en el sentido artístico pues es un portento de imagen muy antigua y se ven esos rasgos tan primarios y a la par que no hablan de tanta devoción y de tantos siglos y de tantas personas que han ido depositando a sus plantas pues tantas oraciones tantas necesidades tanto gozo y esperanza y tantas penas y sufrimientos en esas manos tan especiales que tiene la Virgen de tenedor por la forma que tiene los dedos pues vemos o podemos apreciar esa delicadeza que nos habla del amor de Dios para con nosotros que nos entregó pues al tesoro más grande que él tenía que fue a su propia madre la Santísima Virgen María la cual a los pies de la cruz se convirtió también en madre en abogada y en defesora nuestra ante los peligros y las adversidades que la vida plantea y que presenta el año pasado vivíamos esta celebración pues con una celebración también muy especial la misa de Romero fue a las 10 de la mañana y luego pues la imagen de la Santísima Virgen estaba todo el día en veneración pública a todos los fieles que se fueron acercando pues presentándole esos miedos y esa angustia que a todos nos provocó pues esa pandemia que nos pilló de bienvenido y sin saber cómo atajarla en este año se nos presenta una realidad muy diferente no tan perfecta como quisiéramos pero sí que seguro muy especial creo que hacía años que la Virgen no estaba tan cerca y que hoy pues la van a aportar todas las personas que lo deseen para llevarla a la que será su morada hasta que vuelva de nuevo a esta la que también es su casa y con esta celebración pues culminamos este trigo de gloria que hemos ofrecido a la Santísima Virgen María con tanto esfuerzo tanto preparativo pero también con tantas ilusiones y con tanta esperanza pidiéndole a ella que siga siendo nuestro faro nuestra luz y nuestra guía que ya sabemos que a Jesús se va por María y que quizás sea siempre más fácil mirar la cara dulce y tierna de una madre que el rostro de Cristo en muchas ocasiones lacerado por nuestro sufrimiento y por nuestra infidelidad hoy el Señor nos sigue regalando la oportunidad de poder acercarnos a su altar de poder participar de este santo sacrificio de haber escuchado su palabra y también de poder recibirlo pues de manera material en nuestro cuerpo prometido de la Sagrada Comunión y damosle a la Santísima Virgen María que ella siga protegiendo a esta ciudad que siga bendiciendo a todos sus peregrinos y que siga guardando a todos sus hermanos en la paz en la unidad en la misericordia en la salud y en el amor que así sea y a la paz en la paz y a la salud y a la salud y a la salud Amén. 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 Te rogamos, Señorí, Por todos los roperos que uno podrán estar acompañando a la Virgen, en su caminar, por encuentrarse enfermos, eosha do subsistencia obligaciones. Proguemos al Señor. Te rogamos, Señorí. Porque en la situación de la pandemia sigue aslexandros y controladas gracias a los sanitarios y científicos que trabajan durante. Proguemos al Señor. Te rogamos, Señorí. Por el eterno descanso de todos los disfrutos, para que ausencia María, la Virgen de Gracia, goza de tu presencia en las celebraciones del Cielo. Te rogamos, soñemos. Pidamos por toda la intención y necesidad de esta hermandad que sea recibida en un agrado por la Santísima Virgen María y que la conceda, si es para beneficio y salvación de toda la alma. Roguemos al Señor. Saciamos, Señor, de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo, porque suprisa en su Señor. La colecta de hoy, como todas las del trigo y las de la función principal del Instituto de Ayer, será destinada para pintar la iglesia. Que Dios se sienta. ¡Gracias! 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 diciendo, Tomás y comé todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomás y bebé todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, haceréis la conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial y la pasión salvadora de tu hijo, su mirada de resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos una estación de gracia y sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por tu demoración que hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo, y llenos de su espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que hay nuestra forma en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tu elegido, María, la Virgen Madre de Dios, Señora de Gracia, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, nuestro Padre San Agustín, Santo Tomás de Villanueva, y todos los santos, por cuya indecisión confiamos obtener, si es el cuerpo. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, reiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro bispo José Ángel, al orden episcopal, a los prefíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y suplicar de esta familia, que ha congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, y no ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todo tu hijo disperso por el mundo, a nuestro hermano difunto, a Manuel. Y a cuanto murieron en tu amistad, recibelo en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la bendición eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor vuestro, por quien concede al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. A recordar nos estáis de encerrado, santificado San Adriano, que ni en Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestro día, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tu apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, lo que vive y reina en los siglos de los siglos. La paz del Señor es que siempre con vosotros. La paz es realmente la paz. Quiero de Dios que quita los pecados del mundo, quiero de Dios que quita los pecados del mundo, Quiero de Dios que quita los pecados del mundo, Quiero de Dios que quita los pecados del mundo, Quiero de Dios que quita los pecados del mundo, Quiero de Dios que quita los pecados del mundo, De los sueños que gritan, o en la anterior mundo De los sueños que gritan, o en la anterior mundo Este Jesucristo, el Cordero del Río, quita el pecado del mundo. Yo sólo he invitado a la cena del Señor. Señor, el 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 Señor. El cuerpo de Cristo no va a dejar la vida. Para recibir la sala de comunión permanecen en su pan con las personas que desean comunicar que en el de pie las que no pueden sentarse. La noche pasó, que el día viene llegando, no es un día, el día creado, el día creado, espera la conclusión, a la discusión de los dedos que no pueden sentarse. La noche pasó, que el día viene llegando, no es un día, 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 el día viene llegando, la madre de Dios. Seguro que el pueblo vio acá, como mi voz se aleja, Cuando la vez pasada En su lono de reina Y a lo dejo nacer La hermita padecer En tu río y una sierra De soñar un hielo Y a lo dejo nacer La hermita padecer En su lono de reina En su lono de reina La hermita padecer En su lono de reina ¡Gracias y gracias, nos despedimos! ¡En casa de la mano suave! ¡Gracias y gracias, amén de Dios! ¡Amén de Dios! ¡Gracias y gracias! ¡Gracias y gracias, amén de Dios! 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 Es tu pueblo peredrino, camina por sendero de bonanza, y vibra a tu Señor al respetado, y alienta a tu Señor a nuestras almas. Salve, ven a vivir de gracia, a la herencia y gloria, y fuente y agotable de esperanza. Salve, ven a vivir de gracia, a la herencia y gloria, y afortunadamente de a la herencia y gloria, y a la herencia y gloria, y alienta a tu Señor a nuestras almas. Nuestra gente y protégenos, Señora del Estado y Nuestra gente y protégenos, Señora del Estado y Nuestra gente. ¡Viva la Virgen de Gracia! ¡Viva! ¡Viva su divino Hijo! ¡Viva! ¡Viva esta Junta de Gobierno! ¡Viva! ¡Viva Morón! ¡Viva! ¡Viva su grupo joven! ¡Viva! ¡Y viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! con ello que le diga En laouvrira el mundo en el centro de la vó que está el ingreso pero en eso que era eternidad en eso que se le diga en el centro de la vó que está el ingreso Por el camino, 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 que no se me dio. ¡Vamos! ¡Vamos!